Las misiones de Korra ya se encuentran disponibles como pueden ver. El primero dice Sal del agua, dice. Nos van a dar la pantalla de carga. Acá hay agua. Sal del agua. ¿Cuánto? Qué fácil. Ya está. Sal del agua, literalmente la entrada y salir del agua. El siguiente dice Recoge objetos míticos, un total de cuatro. Nos va a dar la estela, ¿puede ser? ¿Qué? ¿Murió ya? ¿Murió por la zona? ¡Qué grande! Y ya recogí la arma mítica. Gracias. Esa es una maquería en realidad. El tercero dice Inflige daño a oponentes antes del segundo círculo de la tormenta. 2000. Nos da el graffiti. ¡Ojos! ¿Dónde está? ¡Voy me cagueto! Trepa, sortea y deslízate durante el día. 50 veces y no va a dar camuflaje. Ok, gente. Para la misión de trepar, como pueden estar viendo, pueden hacer con este simple truquito. Ahí estaría. Alcanza al mismo jugador con una arma mítica y otra que no sea pítica, dice. Nos da el pico. ¿Quién le están disparando? Acá hay un horror. Ay, creo que me contó lo de alcanza, ¿no? Sí. Ok, tiene que ser con personal real. Y tras completar todo eso, nos va a dar la primera skin de corra, que sería esta que están viendo por acá. A ver, le voy a hacer un zoom. Ahí estaría. Y una vez que completemos estas misiones de la página 1, ya vamos a irnos a la página 2, que serían estas, que se pueden ver por acá. Acá estaría. Esta sería la pantalla de carga. El emoji. Esta sería la mochila. Ahí estaría. El ala delta. Este sería el emote. Ahí está, facherito. Y por último, sería este estilo de corra. Y esta sería, gente, la página 2, como pueden ver. Elimina a un oponente mientras tienes menos de 50 de salud, dice. Me da la pantalla de carga. Y como pueden estar apreciando, gente, los lacayos cuentan para hacer esta misión. Así que nada, les recomiendo mucho hacer con ellos porque es mucho más fácil y ya estaría. Reúne o gasta barras. 1500. Me da el emoji este. From Botic Kim. Y un escudo grande y ya está. Recorre cierta distancia en el tren. 500. Me da la mochila. Ok, gente. Ya estamos por acá. Ahí ya me están empezando a contar. Ahí estaría. Esto es térmico también. No. Eh, sí. Recorre cierta distancia en el tren. Bueno, me voy a bajar un poco allá. Truco súper fácil, gente, para completar esta misión que dice. Contrata personajes o revive compañeros de escuadrón. Literalmente solo necesitan 250 de euro. Como pueden ver acá, se encuentra este personaje. Por acá les dejo la ubicación de todos ellos que les pueden contratar. Y nada. Lo que tienen que hacer, obviamente, es contratarle una vez. Que le va a costar 250. Pero luego abren el comando este. Y como pueden ver, hay gente que ahí dice F para mantener y para sacar el contrato. Luego le pueden volver a pedir. Como pueden ver, y cuesta cero volver a reclutarlo. Ahí estaría. Como pueden ver, ahora tenemos 6 de 20. Ahora voy a volver a despedirle. 19 y por último, 20. Ahí estaría, gente, el truquito. Y como pueden ver, contrate al personaje o revive compañeros completado, gente. Consigue una corona de la victoria. Dice, ah, mira, me da el emote y ya estaría. Si este video te ha gustado, gente, no olvides apoyarme en la tienda utilizando mi código creador PSPI. Gracias.